El cobre es muy importante y lo va a seguir siendo. China, al ritmo que va creciendo, sea al 6%, sea al 10%, con la cantidad de gente que se está incorporando a la economía de clase media o a la economía más desarrollada, las demandas por materias primas no van a disminuir. Obviamente en el tema de servicios, en el tema de productos más sofisticados, bienes y productos más sofisticados, nosotros no tenemos tanta ventaja como países más desarrollados, pero creo que nuestro desafío es justamente buscar cómo insertarnos en estas demandas nuevas que van a venir de allá y por supuesto pienso yo que todo esto que se hace en materia de tratados de libre comercio, integraciones comerciales, integraciones financieras, son muy importantes. Por ejemplo, el mundo financiero está mirando con mucho interés lo que es Hong Kong, lo que es Singapur, lo que es lo mismo Taiwán. ¿Por qué no decirlo también China? A pesar que China, por el problema que tiene de que su cuenta, digamos, de capitales no está abierta, que el yuan no flota libremente, está más rezagada. Pero por supuesto, para allá vamos mirando, como dijo el señor García, al comenzar hay integraciones financieras de las cuales nosotros no nos vamos a escapar, vamos a ser parte de ellas. Tenemos que estar permanentemente muy atentos a los cambios que ocurren en la región hacia Pacífico y están ocurriendo cambios importantes que tienen que ver, por una parte, con la reacción de las economías asiáticas frente a la crisis económica y financiera de la eurozona, por una parte, y a la muy lenta e insatisfactoria recuperación económica de los Estados Unidos. Por otra parte, ellos se enfrentan al desafío de disminuir su dependencia del crecimiento liderado por las exportaciones y de poner un acento más claro en el desarrollo de sus mercados internos, lo cual no es fácil de lograr, requiere un gran trabajo en una serie de ámbitos de las políticas públicas. Y eso, indudablemente, nos toca a nosotros porque nuestra vinculación económica y nuestra atención política al este de Asia va a estar marcado por estos cambios y posiblemente también eso signifique que la composición de lo que nosotros exportamos a esa parte del mundo tenga que ir cambiando. Tenemos que buscar una mayor diversidad en nuestras exportaciones. Escuchamos una cifra particularmente interesante. Ha bajado en un punto las exportaciones a China, pero ha bajado un 9% la exportación de cobre. Entonces, la diferencia entre la reducción de solo un punto y aquella que hay con el cobre es que hay otros productos que han entrado a la cancha. Y ese es una señal importante. Productos que tienen que ver con lo agroindustrial, productos que tienen que ver incluso con sectores manufactureros, poco, pero importante para los volúmenes en relación con nuestra economía. Entonces, yo tengo la impresión que ahora vamos a entrar a un nuevo periodo en China, viene un cambio, llega la quinta generación, llega también una clase media que se expande, 350 millones son hoy día, se calcula el 2020, 650 millones en clase media en China. Es una enorme cantidad de gente que requiere nuevos servicios, nueva alimentación, nuevos recursos para su vida cotidiana. Creo que hoy día para analizar perspectivas económicas hay que mirar cuáles son las situaciones políticas de los países y la calidad de la integración entre los países. Hoy día nadie puede hacer nada por sí solos. Creo que el ánimo y el espíritu de colaboración y de cooperación es esencial. Y eso trae integración. Entonces, nosotros como América Latina, creo que tenemos que ver cuál es nuestro patrimonio, cuáles son nuestras fortalezas para comunicarnos con el Asia Pacífico. Y no creo en las políticas mayas que puedan ser exitosas en lo puntual de llanero solitario. Entonces, creo que en el Asia Pacífico están pasando muchas cosas en ese contexto, desde un punto de vista estratégico, desde un punto de vista de la paz, de la seguridad, desde un punto de vista de las garantías jurídicas, de la inversión. Que eso es un poco el dode-dest. Yo te doy, tú me das. Y esa es la base de lo que son las relaciones.